NULUM CRIMEN, NULA POENA, SINO LEYE No hay delito ni pena sin ley que los establezca. Máxima jurídica del derecho penal. NULUM CRIMEN, NULA POENA, SINO LEYE Nadie puede ser condenado o sancionado con una pena si no existe una ley anterior que disponga que el hecho cometido es un delito. Suprema Corte, el poder de la justicia.